de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior. Al pronunciarse por primera vez luego de que el Congreso avalara esta ley, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, agradeció a los legisladores el esfuerzo que hicieron para otorgar el marco jurídico a las Fuerzas Armadas. Detienen en Brasil a José González Valencia, presunto capo del cártel Jalisco Nueva Generación. El arresto se llevó a cabo en una exclusiva playa donde vacacionaba en compañía de su familia González Valencia. El reporto ingresó a ese país como turista procedente de Bolivia. Y acredita el gobierno de Chihuahua que encabeza el panista Javier Corral desvíos por 1.200 millones de pesos durante la administración de su antecesor César Duarte, luego de que se dio a conocer otro presunto desvío por 379 millones de pesos en efectivo. América, Cruz Azul y Pumas mostraron su poderío con sendos triunfos en pretemporada. Además, el fuego consumió gran parte de un estadio en República Dominicana. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Salvador García Soto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianney Fernández y a nombre del titular de este espacio informativo, mi compañero Salvador García Soto, le doy la más cordial bienvenida. Estamos en Ciudad TV el 21.2, el canal de la Asamblea. Hoy es jueves 28 de diciembre de 2017. Aguas, Día de los Inocentes. Y estas son las noticias. A casi una semana de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que el ejército respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las impugnaciones que se lleguen a hacer de dicha ley. Agradecemos el esfuerzo que hizo el Congreso para otorgar esta ley, que es un marco jurídico que nosotros hemos estado solicitando. Estaremos atentos a las determinaciones que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como siempre ha sido, respetaremos lo que finalmente se decida, tanto por el legislativo como por el judicial. Sobre esta misma ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que respeta la decisión tomada por el presidente Enrique Peña Nieto de abstenerse de vetarla, al tiempo que reitera que promoverá acciones de inconstitucionalidad en contra de dicha norma jurídica. Reitera el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Mit, su respaldo a la Ley de Seguridad Interior. En su cuenta de Twitter señaló que con este marco legal se sabrá cuáles serán las tareas de las Fuerzas Armadas. En su política por Jalisco, el exsecretario de Hacienda, remetió contra los gobiernos de los partidos que integran la coalición opositora por México al frente. De los cinco estados donde más ha crecido la violencia, cuatro están gobernados por quienes se integran en frente. De los cinco estados donde menos ha crecido la violencia, de hecho, donde ha caído, en cuatro de los cinco está gobernando el PRI. En materia de seguridad, en donde tenemos mucho que hacer, donde primero hay que recuperarla, es donde no estamos gobernando. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, criticó la designación del INE, en el INE, de Lisandro Núñez, ex colaborador del precandidato del PRI, José Antonio Mid, como encargado de la revisión de los gastos e ingresos de los partidos en las elecciones de 2018. Calificó de cínicos y falsos a los consejeros electorales. Además, argumentó que con el destape de Mid cayó el peso. Se suma Ernesto Rufo a la precandidatura de Ricardo Anaya. A través de su cuenta de Twitter, el aspirante de Por México al Frente agradeció al exgobernador de Baja California su apoyo. El dirigente nacional del PAN, Demian Cepeda, se sumó a las acusaciones en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador pretende pactar con la maestra Elba Esther Gordillo y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con la intención de obtener el triunfo en el próximo proceso electoral. Y revelan más desvíos de recursos realizados por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. De acuerdo con un testigo, además de los 250 millones de pesos, el exmandatario estatal envió otros 379 millones de pesos para pagar el voto de diputados locales, deudas del gobierno, servicios legales y la campaña del PRI en el 2016. Irrumpen padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en un acto encabezado por Ángel Aguirre en el municipio de Ayutla, Guerrero, con el que inició su pre-campaña en busca de una diputación federal. Mire cómo le gritaron al exgobernador. Hasta las últimas consecuencias contra ustedes, porque no es posible. A más de cuatro o tres años, madres y madres, seguimos con ese dolor. Por eso, por eso, compañeras y compañeros, hoy. El candidato Ángel Aguirre ha suspendido su inicio de campaña. Los padres de familia tomaron la tribuna, tuvieron un diálogo contra los padres del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. En el panorama económico, la moneda mexicana toma un ligero respiro. Se cotizó en 19 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 pesos con 95 centavos en ventanillas bancarias del país. Esa fue la buena, la mala, es que las reservas van a la baja en tanto al 22 de diciembre de este año. El saldo, precisamente, de las reservas internacionales del país fue de 172 mil 465 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 74 millones de dólares, según lo informó el Banco de México, para evitar la volatilidad. Una fuerte explosión se registró ayer en la estación de comprensión de petróleos mexicanos en Altamira, Tamaulipas. No se reportaron lesionados. Escala hasta el gobierno de la Ciudad de México las presuntas intimidaciones que el líder del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, ha presuntamente hecho en contra del jefe vulcano Raúl Esquivel, quien en redes sociales señaló que ya tuvo contacto con funcionarios del gobierno capitalino para tomar cartas en el asunto. En lo que se refiere a las precampañas en la Ciudad de México, Miquel Arreola, precandidato del PRI a la jefatura de gobierno, llamó a la ciudadanía a no dejarse intimidar ante el riesgo del condicionamiento de los programas sociales en la capital del país. El aspirante visitó el mercado de San Juan, donde compró su cena para año nuevo, además de cinco cachitos de la lotería nacional, a ver si le pega el gordo. Mientras tanto, el precandidato del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, acudió al barrio Bravo de Tepito para reunirse con líderes de comerciantes y vecinos, a quienes aseguró que el comercio informal debe de ser tomado en cuenta por el gobierno local. Toda actividad legítima hay que formalizarla y hay que protegerla y hay que cuidarla. Y toda actividad ilegal, no informal, ilegal, hay que combatirla porque no le ayuda a nadie. Quien también continúa con sus actividades proselitistas es la precandidata por Morena, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a acabar con todas las formas de discriminación que aún persisten en la capital del país. Época de promesas. Por su parte, el doctor Armando Agüed, otro de los precandidatos del PRD, dijo que de llegar al antiguo palacio, el ayuntamiento trabajará de la mano con los productores chinamperos. Agüed estuvo y se reunió con habitantes de los pueblos originarios de Xochimilco. Investiga la Procuraduría Capitalina, el exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, por una denuncia de la actual jefa delegacional de esa demarcación, Xochitl Galvez. El procurador Edmundo Garrido detalló que el diputado local y otros cuatro funcionarios más serán citados a declarar ante la dependencia. Solicitó a la Contraloría de la Ciudad información y expedientes relacionados con la anterior administración, aportándonos toda esa información, y lo cual ha provocado la citación de diferentes personas, entre ellas el director general de obras, el exdirector general de obras, el exdirector de obras, el jefe de unidad de supervisión de obras, quienes ya han comparecido uno de ellos, de la Fiscalía, y derivado de esto, también será citado en su momento, que fue el titular de esta demarcación. El reglito por el que se inició es el uso legal de atribuciones. Al respecto, el legislador explicó que esta investigación tiene fines políticos para evitar que sea el candidato de Morena para la alcaldía de Miguel Hidalgo, porque las encuestas están a su favor. Difunden video del momento en el que presuntamente elementos del cuerpo de granaderos entran a Plaza Meave, aquí en la Ciudad de México. Las imágenes se observa a policías que lanzan petardos. Mire usted. Y luego del reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel, el ministro de transportes de ese país, Israel Katz, presentó un plan para ampliar hasta el Muro de los Lamentos una línea ferroviaria de alta velocidad, cuya estación llevaría el nombre nada menos del presidente estadounidense Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, el ministro peruano de Cultura Salvador del Solar anunció su renuncia al cargo después de las protestas generadas en los últimos días en esa nación por el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Y en el mundo deportivo, Oscar Mota, que nos tienes preparado este 28 de diciembre. Buenos días, viay. Selene, amigos de la ciudad y el mundo, les platico, el América goleó 4, no, no es broma, el América goleó 4-1 a los cañeros del Zacatepec. En doble de pretemporada, los goles de las águilas fueron obra de Oribe Peralta, que se despachó con un doblete, además de Cecilio Domínguez y Silvio Romero, por la vía del penalti. Pero mire, por el tema de Zacatepec fue Carlos Estefano. El tema es que al América le dijeron, mira, por fin ya vas a meter penales, pero no contaban que iba a ser 28 de diciembre. Y ahí está Cecilio Domínguez a la una, a las dos, a las tres. Pura broma con Cecilio Domínguez. Ya está fallando otra vez el América. Los penaltis nada más no dan una. Los que también ganaron, mire, es el Cruz Azul. El Cruz Azul derrotó 2-1 al equipo de Toluca, también en un duelo de pretemporada. Los anotadores fueron Carlos Fierro y Martín Cauterucho. ¡Vean lo que hizo Cauterucho! ¡Ay, mamá, soy Martíncito! ¡Qué golazo de Martín Cauterucho, eh! Ahora vamos, los aficionados de Cruz Azul dicen que se guarden los goles para la temporada. Vamos a ver que lo haga. También los Pumas, eh. Los Pumas ganaron 2-1 con goles de Matías Alustiza y de Nico Castillo. Este es nuestro año. Ahora sí, insisto, que se guarden, por favor, los goles. Entonces, no es broma, insisto, ganó el América, ganó el Cruz Azul y también ganaron los Pumas. Le platico también que el día de ayer Paco Gémez fue presentado como entrenador de Las Palmas. Ahí está la presentación en España. Por cierto, Paco Gémez habló de este tema, del hecho de la aventura que tuvo en México, diciendo que, bueno, cumplió lo que se propuso con el Cruz Azul. Yo quisiera escuchar a los aficionados que nos están viendo y escuchando, si en verdad, Paco Gémez, les cumplió. Al final también se incorporó Gabriel Peñalba, exjugador ahora de la máquina. Al final dijo que él no quería salir del Cruz Azul, sin embargo, pues necesitaba minutos de juego y obviamente incorporarse a este tema. Les platico también que mire el estadio Quisqueya de Santo Domingo. Vean estas imágenes impresionantes. El estadio allá en Santo Domingo, en República Dominicana, se incendió. El fuego comenzó cuando estaba por iniciar el partido entre los leones del escogido y los gigantes del Cibao. Esto debido al incidente, por supuesto. El juego fue suspendido. Insisto, vean, las imágenes son impresionantes. Afortunadamente, no hubo ningún herido. Esto allá en República Dominicana, un estadio de béisbol. Y finalmente, mire, él es el luchador Super Terry. ¡Vuela! ¡Vámonos! ¡Bolita, por favor! Se voló la barda. Ve nada más hasta dónde terminó el luchador Super Terry, que bueno, le echó demasiada galleta y terminó en un vuelo hasta las gradas, mi estimada. Vean, y Selena, hasta aquí los deportes. Muy bien, Oscar Mota, en un momento más regresamos contigo. Hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy es jueves 28 de diciembre de 2017. Le recuerdo una vez más, Día de los Santos Inocentes. No preste dinero. Decía Oscar Mota, no preste prenda, pero pues ahí sí ya es de cada quien. Selena Ávila, muy buenos días. ¿Cómo estás, Vianney? Muy buenos días, bienvenido, siga la recomendación de Vianney. Luego hay algunos que de verdad se pasan, ¿eh? Si hacen unas bromitas y unas cosas, ¿qué dices? ¿No? Bueno, habrá que ver. Entonces, entre broma y broma la maldad se asoma. Muy bien, recuerda que todos los detalles los puedes seguir en CiudadTV 21.2, el canal de la Asamblea y también vía streaming en www.canaltv-aldf.gov.mx. Vamos a una pausa y volvemos.